Hermano y hermana, gracias a Jesús, aquí estamos, ¿cómo estás? Bueno, hermano y hermana, no sé tú, pero yo estoy vivo de milagro, como muchos y muchas, por no decir todas. Entonces, esto ya es motivo de gratitud, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano y hermana, ¿qué estás haciendo con tu vida, que ni es tuya ni mía? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿A quién le sirves? Entonces, ok, hermano, entonces queremos ver las obras de Dios en ti, queremos ver el fruto del Espíritu Santo en ti, queremos ver el poder de Dios en ti. Entonces, tú ya tienes claro quién es Jesús, ¿verdad, hermano y hermana? Es el Padre manifestado en carne, no es simplemente el Hijo de Dios, es el Padre manifestado en carne. Es el Padre manifestado en carne. Y si no tienes eso claro, es muy delicado, porque entonces no entiendes la naturaleza del Mesías. Y de ahí, entender por revelación la obra de la cruz, en qué consistió, qué implicaciones trajo, todas positivas, consecuencias maravillosas. El perdón de culpas, bueno, para empezar, el cumplimiento de la ley, más no la abrogación de ella. Y ahora, comunión y unidad con Él, hermano y hermana, no sé si estés en unidad y en comunión con Él. Eso es inmediato, ya la justificación te reconecta con Él, porque aquí por revelación hemos dicho que los seres humanos nacimos desconectados de Dios. Y no simplemente desconectados de Dios, sino bajo la potestad de Satanás. Lo cual no es lo mismo que estar simplemente destituidos de la gloria de Dios, además de esta situación, estar bajo la potestad de Satanás. Entonces, para eso vino Yeshua, Jesús. Tú lo conoces con el nombre castellano de Jesús, o a lo mejor con el nombre hebreo de Yeshua. Qué bueno, lo que importa es que entiendas por fe quién es y qué hizo. Y ya de ahí también, qué está haciendo y qué está por hacer, porque hay profecía, hermano y hermana. Para este mundo, hoy tenemos textos también relacionados con escatología bíblica, para que conozcamos en qué fase de la historia ya final estamos. Porque no estamos en los albores de la historia, ¿verdad, Rafita? No, al contrario, estamos en las postrimerías de la historia, para que terminada esta era, Jesús haga lo que también prometió hacer, nuevos cielos y nueva tierra. Porque nosotros, por promesa de Dios, los escogidos y escogidas, pues habitarán la tierra, ¿no? Y hay quienes van a ser cortados, desarraigados, de manera definitiva. Tú sabes quiénes son. Es la simiente cainita, exacto, de Génesis 3.15. Tú puedes ir a consultar Génesis 3.15, pero lo más seguro es que no te vas a dar cuenta de nada, porque esto es por revelación y no por lectura literal o textual. Y bueno, pues hermano y hermana, la noticia del día, como ya llegó Giovanni y él es amante de la noticia del día, pues la volvemos a mencionar. La noticia del día es que estamos vivos de milagro todos. Todos. También ella está viva de milagro, igual que tú y yo. Ahorita no es momento de comentarios, pero si ella espera el final y yo puedo, pues con mucho gusto. Aunque la verdad, el que comenta, el que aconseja, el que da guianza, es Jesús. Porque yo no soy el pastor de nadie, hermano, ni el maestro de nadie. Entonces, yo aquí vengo a decirte que hay un solo maestro y pastor, que lo busques a él. Porque él te puede perdonar, yo no. Él te puede bendecir, yo no. Él te puede lavar el alma negra, porque todos sin Jesús traemos el alma negra. Y bueno, pues qué bueno que ya llegó Giorgio, ¿verdad? Con la bandera del amor del perdón. Ya dejó atrás la ley del bat, la ley de la cadena, la ley del talión, ¿verdad? Antes era la ley del talión. Ahora es amor de perdón. Porque Yeshua nos perdonó. Ahora, cada uno y cada una sabe cuánto nos perdonó. Porque cada uno y cada una sabe lo que ha hecho. Entonces, hermano, hermana, gracias a Jesús. Y bueno, pues qué maravilla, hermano, porque esta es obra de Dios. Aquí este ministerio es levantado por el Señor, hermano. Y eso es maravilloso, porque aquí se le da la gloria a Dios. Y no como en el cristianismo y en el resto de las religiones. Que se le da la gloria a Dios de boca para afuera. Porque en realidad le dan la gloria a quién. Hermano, terrenalmente hablando. Pues a los pastores, a los jerarcas eclesiásticos, hermano. Hay un marranito. Sí, ese marranito Dios nos los manda hoy para vernos en él, hermano. Aunque él es mil veces más puro y bueno que todos. Entonces, hermano, hermana, la noticia del día no llega hasta ese punto de estamos vivos de milagro. Y hoy puede ser el día de la partida. Lo importante de esta noticia del día es que Dios es amor. Porque a fin de cuentas vivimos de su amor. No hay más. ¿Para qué vas con Jesús? Pues para vivir de su amor. Es porque no tienes otro interés ya más en esta vida que caminar con el Dios de amor y de justicia. Hermano, mostró este amor tomando un cuerpo, viniendo a un mundo infame, belígero y mezquino, lleno de muerte. Vino Dios. ¿Qué clase de amor tiene Dios para haber venido a un mundo de muerte? Ahora, no vino, hermano, nada más a hablarnos palabras y a morir un día de viejito. O no vino nada más a hablarnos palabras y luego ascendió al cielo. No. Vino a morir. Vino a poner su vida, hermano, en sustitución por ti y por mí, para que hoy tengamos libertad. Mira, hermano y hermana, nos queda muy poco tiempo. Aunque nos quedaran 20 años o 30, no es nada. No es absolutamente nada. Es un santiamén. Es un instante nada más. Yo quisiera que entres en esa dimensión, que a fin de cuentas es la dimensión divina, hermano. Y Yeshua dijo, ciertamente vengo en breve. Ustedes, iglesia, pequeña manada, esténse vigilantes con el aceite. No ebrios, no borrachos, no siguiendo la corriente de este mundo. Si tú no estás con Dios, el mundo te jala. No hay manera, ¿verdad? No solamente te jala, te arrastra. Ese sí te rapta. Y hermano y hermana, ¿qué ha dado el mundo? ¿Y qué podemos nosotros darle al mundo? Porque también, ¿qué me da el mundo? Bueno, ¿y tú qué le das al mundo? ¿Qué le das tú a la sociedad, al mundo? No, que yo le doy de comer a los patos. Bueno, hermano, Dios nos hizo para algo mucho más grande que darle comida a los pajaritos. Eso está muy bien. El problema es que muchos hacen esto y muchas, y se sienten orgullosos y buenos, ¿verdad? Sí. Entonces, toda obra que lleve al orgullo, a la soberbia, a la engreimiento, ya no es de Dios. Ahora, inclusive haciendo las obras de Dios, ahí está la criatura vieja que experimenta orgullo. Bueno, ¿qué hacemos con la criatura vieja? Echad fuera a ese perverso, ¿no dijo Pablo? Pero Pablo no lo decía del pecado. Pero nosotros sabemos, hermano, que el único que hay que echar fuera, el único anatema, es el pecado, no los seres humanos. Nosotros no comulgamos con ese Pablo falso que remite a los que a él le parece necesario remitir a Satanás. O implantar la ley del hielo sobre ciertos miembros de la iglesia. Con ese ni os juntéis y señaladlo. La ley del hielo es una ley cruelísima. Cruelísima tiene que ver con la crueldad, sumamente cruel. La ley del hielo, hermano. Pues sí, es racismo, es discriminación, es muchas cosas, hermano. Entonces, hermano y hermana, no se trata de darle la vuelta a la página, como dicen en el mundo, ¿verdad? Ya cambia el capítulo, ya reinvéntate, ya renuévate. No vas a poder salir con esos consejitos de miseria. Nadie sale de la mazmorra de Satanás si no es por Jesús. Jesús vino a abrir las puertas de los encarcelados, de los presos y las presas. Pero no de los que están en el reclusorio oriente, o en el norte, o en el sur, o en Marta Catitla. Sino a nivel espiritual, bien dicho. Y hay prisiones espirituales de todo tipo, hermano. Hay personas que están en sus yates, en el Mediterráneo, en una prisión. En su yate, en el Mediterráneo. Sí, hermano, o aquí en Cabo Lucas, porque ya no es Cabo San Lucas, ni San José del Cabo, es José del Cabo. No, hermano, eso ya, porque esos ya, de verdad que son los primeros rudimentos que tenemos que ya dejar atrás. O sea, si sigues pensando que Dios mora en tu corazón, o que Dios ya quitó el corazón de piedra de Ezequiel 36, ya quitó el corazón de piedra, no, ni lo va a quitar. Ah, pero los cristianos dicen que sí, ya me circuncidó el corazón. Estos no entienden porque leen literal, leen textual. A ver, hermano y hermana, gracias a Jesús, Él nos da, pues, verdaderas indéresis. Indéresis es entendimiento, hermano, facultad para discernir lo que es de Dios y lo que no procede de Dios, pero que parece que procede de Dios. Ahí está la trampita, ¿me entiendes? Satanás, Satanás, no viene como él es, se disfraza, se disfraza de bueno, de justo, de santo, se disfraza de Jesús. Y tiene miles de iglesias en las que habla de Jesús, pero en realidad no es Jesús, es Satanás, disfrazado de él. Y bueno, hermano, tú podrás decir, bueno, ¿y por qué aquí el que habla, el hermano, es el verdadero Jesús? Bueno, tú escucha y si realmente quieres obedecer porque estás arrepentido, tú vas a comprobar si es el verdadero o es el falso. El verdadero te lleva al poder, pero te lleva al amor de Dios, o sea, porque nada más poder para someter al hombre viejo y hablar la palabra. Bueno, gracias a Jesús es imprescindible ese poder, poder para someter a la criatura vieja, ¿sabes dónde está la criatura vieja? Dentro de ti y dentro de mí. Es un monstruo, es un monstruo, es un león feroz. Y bueno, hermano, ya nos llevó a donde quiso. Y ya sabes a dónde te quiere llevar él, él sabe cuál es su final, ¿verdad? Sabe que le queda poco tiempo, sabe su final. Mientras tanto está fanfarroneando, contaminando al mundo de doctrinas, de religiones, de filosofías, de música, de arte, que comprende música, libros, cine y todas las disciplinas llamadas del arte, que están envenenando a la humanidad. Así es, hermano. Y en ese sentido, pues, doctrina puntera del diablo en este tiempo, sin duda, es la doctrina de la paridad de género, ¿verdad? Así es. Por medio de esa doctrina, él va a romper todos los cimientos, o va a intentar destruir, derribar, derruir todos los cimientos. Entonces, no morales, hermano, porque no es nuestra palabra, pero digamos que también, como en el mundo hay moral, pues se está destruyendo la moral. Es que la moral es inmoralidad, ¿me entiendes? A fin de cuentas. Pero entender eso, pues primero tienes que entender otras cosas. Y antes que entender, también hay que aceptar. ¿Qué hay que aceptar, hermano? Que no somos buenos, que no somos justos ni santos. Entonces, si no somos buenos, somos malos, ¿no? O se puede ser neutral. No, no se puede ser neutral, hermano. El diablo quería ser neutral, pero se pasó el otro bando del malo. No, caray. Así es, no hay posiciones neutrales. No hacer es una forma de hacer. Le llaman pecados de omisión. Nosotros no lo llamamos así. Porque no le hacemos, no hacemos teología con la palabra. Mira, la combinación de Yeshua es perfecta, profundo y sencillo. Es profundo. Casi, casi llegan a decir que es abstruso. Pero no, no llega a ese punto. Es profundo. Pero es sencillo. Y es maravilloso, hermano. Y bueno, hermano y hermana, pues tú sabes, porque lo dice la palabra en Juan 6.37, todo el que viene a mí, no lo echo fuera. Es maravillosa esa palabra. Quiere decir que no importa lo que hayamos hecho. Si matamos, si violamos, todo eso lo hicimos. No hay uno aquí que no haya violado a alguien, porque la violación no se restringe a la violación sexual. Definitivamente. Bien. Entonces, hermano y hermana, hay que escuchar la palabra de Dios si realmente quieres salir de la mazmorra. Así que Satanás no quiere dejarte salir. Pero en el momento en que tú quieras, el Señor te va a extender su mano. De hecho, ahí está. Lo que pasa es que tú no quieres. Porque si no fuera así, entonces sería la culpa de Dios. Y eso es inadmisible. El llamamiento de Dios es más que eficaz. Es perfecto, hermano, para aquellos y aquellas que, pues, están cansados y cansadas. Mientras no llegas a ese punto de cansancio, no vas a levantarte del sueño, del sueño en el que estás, de la ilusión en la que se vive. Sin Jesús se vive de puras ilusiones. Y no hay nada más triste y lamentable que vivir en la ilusoriedad de la vida, hermano. Porque la ilusión es sinónimo de engaño y de mentira. Y la mentira remite directamente a Satanás. ¿Cómo estás? Entonces, qué bueno que estás aquí, hermano y hermana. Y yo también estoy muy contento de verlos. Y, pues, sobre todo, hermano, llenarnos de la palabra este día, porque la palabra puede, pues, restaurarte rápidamente, limpiarte de culpas y a partir de eso, pues, entrarás en el proceso de santificación maravilloso de cada día, ¿verdad? Hasta el final. Sin embargo, tú y yo viviendo cada día como el último. Porque esto que, pues, decimos y que vivimos le agrada mucho a Dios, porque Dios ama la sensatez y ama, hermano, pues, la integridad. Y Él nos da, Él nos enseña. Vamos a hoy ver sobre la miel en la palabra. La miel, porque la palabra es un panal de miel. La palabra de Dios puede endulzar tu vida, sacarla, pues, hermano, del sinsabor que necesariamente toda vida humana, tarde o temprano, llega a experimentar. Es imposible. La juventud se va. La belleza merma. La familia o los miembros de la familia mueren. Y los recuerdos se van agolpando. Y sin Yeshua, yo no veo cómo no quedes, pues, atrapado en la nostalgia, por ejemplo, de los ochentas, ¿no? Que es una década que produjo mucha nostalgia. Está produciendo mucha nostalgia gracias a las redes sociales también. Porque si no hubiera redes sociales, no podrías ver todo el material que en ese tiempo ni siquiera podías ver y que hoy sí lo puedes ver. Detrás de esto está Satanás, hermano. Quiere deprimirnos. Porque hay una gran empresa farmacéutica dedicada a, pues, ¿a qué, hermano? A fabricar medicinas contra la depresión, contra la ansiedad, contra la esterilidad sexual también. Porque muchos están deprimidos porque ya también han llegado a la menopausia, a la andropausia, o, hermano, a la disfunción o a la aljidez. Llámale lo que quieras. Entonces, la miel, la miel en la Biblia es lo que vamos a estudiar hoy, la miel. La miel es la palabra, ¿ok? Así hay que verlo. Perfecto, hermano. Pues vamos a ver 11 versículos sobre la miel para que tú empieces a beber, perdón, a comer de la miel y empieces a hacer un panal de miel para otros. De eso se trata, ¿no? Que de ti extraigan la miel que no es tuya, ¿verdad? Ahora, si la haces tuya, pues, ya hiciste fraude. ¿Cómo? Si eres el encargado, no el dueño. Es que mi patrón tarda en venir. Entonces, el diablo me dijo que mientras tanto yo era... No, la usurpadora. Bueno, claro, todo remite, ¿no? Es la novela ahorita de las nueve, la usurpadora. Pues, ¿quién es el usurpador? Bueno, así es, hermano. Bueno, hermano y hermana, pues el primer versículo sobre la miel lo tenemos en Éxodo 3, 7 y 8. Ya sabes tú, hermano y hermana, que también a la tierra de promisión o a la tierra prometida, la cual, pues, valga la redundancia, se le prometió al pueblo de Israel, está tipificada como una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prodigiosa, y en verdad que lo es. Cualquiera que haya ido a Israel, pues se queda nonadado de ver la fertilidad a pesar de lo desértico de esa tierra o parte de esa tierra desértica, cómo produce lo que produce. Y por qué es también tan importante un área, un territorio tan pequeño que está tan disputado en el mundo. Bueno, hermano, tiene todos los ecosistemas. Pero bueno, esto con relación al pueblo de Israel. Para nosotros la iglesia, la tierra prometida, no es una tierra física, ¿verdad? No, es la tierra espiritual. Ese es el Espíritu Santo. Hoy hay que ver la tierra prometida, nosotros, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sinónimo de la mente de Cristo y del corazón de Cristo. Y no son tres entidades distintas, sino una sola. Nada más para que quede claro que no es cierto que la mente y el corazón son dos entidades distintas. No son dos entidades distintas, es una sola y sirve al mismo patrón. En este caso, Satanás. ¿Ok? La mente y el corazón. Porque en el mundo hacen un binomio de esto. De hecho, hasta dicen que hay una pugna entre el corazón y la mente. Y ahí estábamos tú y yo. No, tengo que poner equilibrio entre mi mente y el corazón. ¿Qué te dice la mente? ¿Qué te dice el corazón? ¡Ah, me dicen la misma basura! Gracias a Dios ya salimos de esa supuesta dicotomía. Porque no la hay en realidad. Es otro engaño del diablo. Gracias a Jesús por mí, amén. Amén, hermana. La paz del Eterno en tu alma, ¿verdad? No en tu corazón. No en tu corazón. No en tu corazón. Perfecto, hermano. Éxodo 3, 7, 8, hermano y hermana. Gracias a Jesús. Bueno, hace poco vimos este texto. Si quieres, lo vemos desde el 7, del 7 al 8. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, en este caso Israel, pero en el contexto espiritual, el pueblo es la iglesia y Egipto es el mundo. Así de sencillo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Perfecto, muy bien, hermano. Y he oído su clamor. Y no era el clamor de todo el pueblo, ¿verdad? No, no. Era el clamor de algunos. Pero bueno, Dios ama también a los hijos incrédulos, ¿no? ¿O qué? Toda la vida nos amó siendo incrédulos hasta que llegamos a ser no creyentes, hermano, sino hijos y hijas de Dios. No te consideres un creyente, por favor. Tú no eres un creyente. ¿Sabes lo que es un creyente en este tiempo? Es sinónimo de cliente. Creyente igual a cliente, ¿ok? Abre los ojos, por favor. Para esta gente, un creyente es un cliente más. Igual a cristiano. Igual a cristiano, pues sí. También, hermano. Ok, hermano. Entonces, oyó el clamor. Ahora, esto es muy importante porque ya lo dice hasta el refranero, ¿verdad? Si no hablas, Dios no te escucha. Entonces, hermano, ¿qué esperas para pedirle a Dios? Ahora, el problema es que ¿sabes pedir? No. Pero, hermano, pues para eso estás aquí. Para aprender cómo y qué pedir. ¿Qué debe de pedir una persona que no conoce a Dios? ¿Debe de pedir bienes materiales? No. Debe de pedir sanidad espiritual, que equivale a conversión y arrepentimiento. Esto es lo único que tú le tienes que pedir si no estás arrepentido todavía. No hay otra petición que hacerle. Olvídate de pedirle que me mande las medicinas para el glaucoma, que me mande un buen trabajo. Si tú no tienes todavía la morada del Espíritu en tu alma, si no eres un azucar de Dios, un templo del Dios vivo, eso es lo que tienes que pedir. Pero, hermano y hermana, ve al hijo pródigo. Llegó pidiendo algo por ventura. No llegó pidiendo nada. Tú abre tu Biblia en Lucas 15 y ve cómo volvió el hijo pródigo. No llegó pidiendo nada. ¿Crees que no venía con afecciones, con dolores corporales, con úlceras? O a lo mejor hasta con un cáncer en la próstata. Y llegó pidiendo, padre, vengo aquí, todo cancerígeno, ayúdame. No. Humilde, así es. Pero por la gracia. Entonces así se te van a abrir las puertas. Pero mientras sigas argumentando con Dios, como Job argumentaba con Dios, no hay negocio con Dios mientras estés argumentando. Pero cuando Job dijo, yo me callo, ya. Mejor muéstrame, porque yo pensé que te conocía, pero ahora veo que nada más había oído de ti. Y a oídas te había conocido, más ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque los ojos de Job recibieron el colirio celestial. El de Apocalipsis 3, hermano. Pero también la miel abre los ojos. Y lo vamos a ver hoy con Jonatán. Porque él comió miel, so pena de muerte, y se le abrieron los ojos. Bueno, ok, hermano. Entonces he descendido para librarlos de la mano, versículo 8, de los egipcios. Y así fue, ¿verdad? Históricamente Israel salió de la tierra de Egipto. Y todo lo que narra la Biblia aconteció. La apertura del Mar Rojo, las plagas. Hay, hermano, arqueología que lo testifica. Aunque nosotros no necesitamos pruebas paleontológicas y arqueológicas, ¿verdad? Porque eso es la actitud de Tomás, ¿verdad? Tomás quiere pruebas. A mí, tráeme el reporte del ADN de Jesús y te creo. Quiero ver el ADN de Jesús. Ok, hermano. Así no hay negocio con Dios. No hay negocio. No se te abren las puertas. Yo sí quiero que hagas buenos negocios, pero con Yeshua. ¿Con el diablo? ¿Para qué quieres los negocios del diablo? Ok, hermano. Entonces descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Para Israel, la tierra literal que hoy ocupa, inclusive. Aunque la defiende a ultranza porque se la quieren quitar. ¿Pero sabes cómo se la van a quitar? Nunca. Porque es un pueblo que Dios lo ve con especial favor, hermano. Ahora, hermano, mayor es la iglesia. Mayor es la iglesia novia que Israel. Ahora, Israel tiene promesas terrenales. En cambio, la iglesia, celestiales. ¿Para qué quieres una tierra que tienes que defender ahorita en Israel? Hermanos, si bajan las armas, adiós. Es mejor la tierra espiritual. Ahora, si insistes en ser judío, pues pásale, hermano, porque los que intentan ser judíos no llegan temprano. Llegan tarde, hermano. Bueno, hermano, pues sí. ¿Para qué quieres tu barba de rabino si llegas tarde, hermano? Grauch. Ok, hermano. Entonces, el Señor vino, aunque no vino personalmente, pero con sus poderosos juicios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero nosotros lo vemos en sentido espiritual. El Señor sí descendió. Pero, hermano, no de que de repente, como va a venir, ¿no? Que todo ojo le verá. No, descendió en la encarnación. Es distinto. Y, bueno, de que nos liberó, pues nos liberó. Pero, acuérdate, el que venciere, la que venciere. Aquí no hay salvo, siempre salvo. Esa doctrina calvinista de miseria, de la gracia irresistible, es una blasfemia, hermano. Y se amparan de versículos clave, como Romanos 8, 35 al 39, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O el 8, 30 de Romanos, nos predestinó y nos glorificó. Pero, espérame, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el que no persevera hasta el fin, yo también podré o borraré su nombre del libro de la vida, Apocalipsis 3, 15. No es cierto que ya eres salvo, siempre salvo. Tú tienes que ocuparte de tu salvación, aunque por gracia, cada día. Porque es lo que le da también sentido a la vida, hermano. ¿Qué quieres? Tus hijos no le van a dar sentido total y pleno a tu vida. Tú eres más que una madre y un padre. Ezequiel 18 también lo confirma. El alma que peca, esa morirá. Y el impío que se arrepiente, vivirá. Perfecto, hermano. Entonces, perfecto. La tierra que fluye leche y miel le fue entregada a Israel y la tiene. Hasta ahí. Aunque el gobierno no es el adecuado, porque ahí va a haber una teocracia. Estamos esperando una teocracia, hermano. Porque no creemos en la democracia, perdóname. Es imposible creer en semejante doctrina. Porque en la práctica no se plasma. Es imposible. En teoría, sí, sí, claro. El poder del pueblo en el pueblo, sí. Todo en teoría es posible. Claro. Sí. Pero en la praxis, queremos ver. ¿El comunismo fue viable en la praxis? No fue, no fue, hermano. El señor Fidel, pues, se sentó en sus laureles, ¿verdad, hermano? Y al mundo, a su pueblo lo tuvo en la pobreza, pero él no vivía en la pobreza. Entonces, ya no hay comunismo, ¿verdad? Cuando veamos a los líderes viviendo, hermano, pues, como todos, pues, qué bueno, ¿verdad, hermano? Bueno, hermano. Perfecto. Entonces, Israel entró a la tierra prometida, aunque estaba ocupada por los siete pueblos cananeos. Cosa que le llevó siglos y siglos mantener esto, porque había que echarlos fuera, ¿verdad? Cuando echaban fuera, prevalecían. Y cuando se asimilaban, pues, Dios decía, ¿no? Pues, este pueblo se asimila en vez de mantenerse alejado de ellos, poniendo un cerco, ¿verdad? Gracias a Jesús. Bueno, pues, vamos al siguiente versículo, hermano, en Jueces, para ver. En ocasión de Sansón, también no hay un episodio de Sansón o con Sansón, con relación a la miel, ¿te acuerdas? Y el león que mató, mató a un león con su fuerza física. ¿Quién podrá matar a un león? Podemos matar moscas, pero leones no, hermano. Fíjate qué insignificantes somos. Ahora, yo espero que veamos esto espiritualmente, ¿verdad? Porque al león, ¿qué hay que darle muertes al león interno, al hombre viejo? Ese león forajido, iracundo, que se cree el rey de la selva. ¿Cuál rey de la selva? Y, hermano, pues, salió miel, salió miel del cadáver del león. Increíble. Vamos a verlo entonces, hermano, en Jueces 14, del 5 al 9, por favor. Ya sabes que Sansón era caprichoso, ¿verdad? O sea, exactamente como nosotros, ¿verdad? ¿O no somos caprichosos, volubles, veleidosos? Claro que sí. Ahora, sometiendo a ese monstruo, despedazando a ese león, pero no con la fuerza física, hermano, sino con el Espíritu Santo. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo, ¿puedo comprarlo? No. No, no está a la venta. Pero, perdón, no está a la venta, pero es que hay muchas tiendas donde me lo venden. O donde me dicen que me lo pueden vender. A ver, esas tiendas es el cristianismo, hermanito. Son las iglesias cristianas, porque te dicen que, pásale, repite la oración del pecador, bautízate, y te hacen creer que ya tienes al Espíritu Santo, ¿ya? Empiezas a familiarizarte con la terminología de ellos, empiezas a aprenderte dos, tres versículos y a memorizarlos, y a repetirlos. Y bueno, el arte del autoengaño, hermano, es el más inveterado que existe. Viejo, vetusto, pues. Ese es el otro significado que le vamos a dar a la lectura de Jueces 14. Por un lado, el león, que es el hombre viejo, y por el otro lado, el león como el león de Judá, Jesús, del cual, una vez que murió, pues, no solo sale miel, salió agua, salió sangre y miel, sale la palabra de Dios. Claro, esas eran las dos significaciones que iba yo a mencionar, pero el amado José Leopoldo, amanuense de este lugar, pues, me lo trajo, hermano. Escribano y amanuense. O ujier, ya, de pérdice. Bueno, ya estás. Y Sansón, que también tenía un problema de lujuria. A lo mejor aquí están padeciendo algunos, y están, hermano, pues, consolándose por medio de, pues, de los genitales. No hagas esto, hermano. Es patético, es deprimente. Obsérvate haciendo esto. Dices, ¿qué es esto? ¿Para qué haces esto? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, porque ahí había una tinaíta que quería. Quiero esta mujer. Hasta ordenó a sus papás, tráeme a esta mujer y dénmela. Sansón. Era nacida, hermano. Traía el pelo largo, no comía, no bebía sidra ni vino. Consagrado a Dios. Y mira cuántas veces cayó. Bueno, pero tú tienes más revelación que Sansón. Sansón no vivió en el tiempo de Jesús, aunque el tiempo de Jesús siempre ha sido, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Quiero decir, nació antes de la encarnación. Antes del cumplimiento de la ley. Tú estás viviendo en el nuevo pacto, ¿no? O estás tratando de guardar el Shabbat. No. No. Porque otra vez os digo, como dice el buen Pablo, que si tratas de guardar la ley en un punto, estás obligado a guardar la ley en todos los puntos. Lo cual es una, pues es una ironía, porque nadie puede guardar la ley, siquiera en un punto. Así es, perfecto. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Timnat, era aquí un león joven. Un león joven es más fuerte que un león ya, como muchos de aquí, leones ya cansados, viejos. Sí, pero los leones jóvenes no se arrepienten y los leones ya cansados y viejitos, pues sí, hermano, porque ya no los miran como antes, ya no son tan interesantes como antes, ¿verdad? Ya no nos buscan como antes, ¿no? Y además ahorita, hermano, somos abominables para muchos y hay muchos a los que les parecemos abominables, pero nos quieren, ¿eh? Dentro de la misma familia. Vaya, les resultamos abominables por lo que hablamos. A eso me refiero. Perfecto. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Literal, hermano. A ver, si un perro nos da miedo, imagínate que venga ahorita un león o un oso. Ahora, hermano, hermana, como cuando leímos el libro de Enoch, porque aquí, hermano, pues no me manda el patronato, ¿verdad? Y me dice, lea esto y el otro. Aquí el único patrón es Jesús y hasta hemos tenido la licencia de leer los deuterocanónicos y hasta libros apócrifos que nos han enseñado también para distinguir, ya te digo, con cindéresis buena, la de Dios, pues lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es de la carne y lo que es de Dios. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, ningún arma forjada, ningún cuchillo, ninguna resortera siquiera. Nada, ni un palillo, con sus manos, a un león joven. El león joven es más fuerte, toma ese dato, hermano. Lo despedazó sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Bueno, pues sí. Ahora, esto de me agrada, no me agrada, ya no son tus parámetros, ya no te riges, ¿verdad? Esto sí me agrada, esto no me agrada. Aunque no me agrada que llegue tarde, pero, hermano, eso es distinto. Y, bueno, agradó a Sansón, hermano, porque los sagrados tienen que ver con los sentidos. Ahí no hay un sustento de sabiduría ni nada por el estilo, ok. Y volviendo después de algunos días para tomarla, ¿a quién quería tomarla? A la mujer, hermano, punto, me la llevo. Como antes hacíamos, ¿no? Claro que no llegábamos así, pero pagábamos. De una forma u otra, hermano. Aquí todo se compra, aunque no todo sea vendible, hermano. Así es. La dote, le llaman dote. Eso es pagar, hermano. Así es, hermano. Y ya sabes, si eres mujer y tu papá no tiene dinero, pues vas a ser ya del saldo. Saldo. Porque no hay dinero por medio. Malaya la suerte y las que no conocen a Dios. Este es un saldo, hermano. No tiene dinero. Vive en la bondojito. Es que mira, hermano, a muchos de ustedes ya se les olvidó cuál es el mundo real. Porque ya están en un nivel de inframundo que ya se les olvidó cómo es el mundo real. Ahora, para mí es mejor que estés en ese punto hasta arriba de la pirámide, porque de ahí vienes. Ahora ya. Pero es que es ahora el momento. Nadie entiende en la fiesta. Y volviendo después de algunos días para tomar a la mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, el cadáver. Y es aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Esto es un milagro o no, hermano? Ahora, la enseñanza espiritual. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Esta es la frase. Hay que ir por el camino comiendo esta miel y dando esta miel. Dando un ejercicio, sí, recíproco, dual, mutual, pues. Como y doy, como y doy. Recibo y doy, recibo y doy. Comparto. Comparto. Porque ese es el servicio. Entonces, fíjate, hermano, se fue por el camino comiéndolo y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos. Esto es dar la miel a otros. No nada más a tu padre y a tu madre. Claro que también a ellos. Y es el caso que los tienes. Y por ahí empieza. Si empiezas en tu casa, sales para afuera. Pero si eres de esos de que no, yo voy a hablarle a los que no me conocen y a los que sí me conocen, no. Porque hay muchos que hacen eso. No hablan en sus familias. No hablan en sus trabajos. Eso es fraude, hermano. Eso es fraude. Se llama fraude. Entonces, les dio también a su padre y a su madre para que ellos comiesen, más no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. La razón que tuvo, para no decirlo, no nos interesa. Lo que nos interesa es que salió de el cadáver de león pues miel. Y eso nos remite a Jesús, que murió por nosotros, pero su muerte es vida y trae dulzura a nuestras vidas agrias, ácidas y desmedidamente salobres también. Porque lo que tiene mucha sal ya no gustar, hermano. Ya no gustar. Entonces, la otra enseñanza es que pues, hermano, si tú destruyes al león interno que es el hombre viejo con el Espíritu Santo como él sin nada en las manos destruyó al león con la fuerza que Dios le había dado. Porque ¿quién le dio la fuerza física a Sansón? Dios se la dio. Dios se la dio. Y vaya que fue motivo de orgullo para él. ¿O tú crees que no? Claro que sí, hermano. Sí. La fuerza física es uno de los grandes ídolos del mundo. Perfecto, hermano. Bueno, pues gran enseñanza. Vamos a ver ahora otro pasaje con el hijo de Saúl, uno de los hijos de Saúl. Yo diría el mejor Jonathan. Así es. Ya muy aquí americanizado Jonathan. Porque ya en los barrios bajos de la iglesia apóstata Jonatán. Lo cual es terrible, hermano. Porque también digo cuide la fonética un poquito si puede, hermano. Así es, hermano. ¿Saúl qué, hermano? ¿Cómo? No, no hay libro de Saúl. Primer libro de Samuel. 14 es apócrifo. 26 al 29. 1 Samuel 14 Hace del 26 al 29 había ahí una también coyuntura pues de guerra en el tiempo de Saúl como siempre. Y bueno, pues este Saúl era impetuoso, era impulsivo, ¿verdad? Era arrogante también porque aunque no era bello de la cara tenía un físico imponente. del cuello para abajo nadie como él. Sí, sí. O sea, un Hércules para que me entiendas. Estaba cuadrado, cuate. Estaba cuadrado. Pero bueno, hermano, no quiso cuadrarse con Dios por lo cual fue desechado y lloró con lágrimas, ¿verdad? Se le aventó ahí a la cauda de Samuel y Samuel dijo con esto entiendo que tu reino ha sido ya ha sido desechado. Perfecto, hermano. Bueno, entonces este Saúl también era cliente, por decirlo de alguna manera, ha sido de la envidia. Todo el día andaba envidiando. Pero no a cualquiera, ¿verdad? ¿A quién? Al que tenía la unción de Dios que era David. A David. Pero también sintió envidia de uno de sus hijos. Y esto sucede. Madres que le tienen envidia a los hijos, a las hijas, y viceversa. Pero bueno, vamos a decir, es entendible que un hijo puede experimentar envidia de su papá o de su mamá. Pero que un padre experimente envidia de sus hijos y de sus hijas, bueno, pues sin Dios sí es posible. Pero la verdad es inentendible porque un adulto ya en términos normales pues debería de entender que, hermano, eso es una idea inadmisible, ¿verdad? Sin embargo, sucede. Entonces, también Saúl tenía envidia de su hijo Jonathan, pero en parte porque Jonathan era muy cercano a David, hermano. Tenían hasta un pacto de amistad que ya hoy los tergiversadores, ¿verdad? dicen cualquier cosa, ¿verdad? Así es, Elton John y sus amigos, hermano. Son del grupo. Así es, hermano. Se justifican, ¿verdad, hermano? ¿Con qué justifico el pecado mejor que con cualquier otra cosa? Con la Biblia, hermano. ¿Quiero justificar una herejía con la Biblia? Terrible, hermano. Bueno, pues vamos a ver porque este Saúl había juramentado al pueblo en aquel momento, en aquella tesitura histórica de que el que comiera debía de morir y casualmente hubo un suceso con Jonathan. Vamos a ver, hermano. 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro, en esa batalla, en esa contienda contra los filisteos, de hecho. Como tú y yo estamos en guerra todos los días, ¿verdad? Pero estamos en paz. O sea, yo estoy en guerra ahorita, pero acaso me ves, hermano, violentado y estresado y nervioso. No. Y no obstante, estoy en una guerra, pero no contra ti, sino contra el hombre viejo, el león interior, contra mi mente y corazón. Y tú igual. Ahora, si estás en guerra, ¿verdad? Ahora, no hay armas que valgan contra este enemigo. Así es. Si no sales a la guerra, no hay paz y tampoco hay botín. Ya sabes a qué hora se cobra el botín, ¿verdad? En realidad, cada momento. Entonces, Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Los enemigos de Saúl en ese momento eran los filisteos, ¿correcto? y él pues quería vengarse y todo el pueblo no había probado pan y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y es aquí que la miel corría. Está corriendo la miel. Hola, ya habla el hermano Elías y la razón de esta interrupción es que el domingo estuvimos reunidos hubo un problema con el audio desde luego sabemos quién está detrás de todo esto pero sabemos algo más grave que todo es para bien de los escogidos y escogidas de acuerdo a Romanos 8.28 y pues la intuición es hacerte un recuento de los versículos que se perdieron no tenía yo pensado esto pero por consejo del espíritu y solo decirte que pues me tomará unos 15 minutos o quizás 10 no importa hacerte este recuento y después ya añadiré lo que sí alcancé todavía a rescatar de esta predicación el domingo 22 básicamente lo que se perdió fueron 4 o 5 versículos con relación a la miel que es el tema que en este momento se está tratando después después se perdió también un pasaje en el libro de Isaías capítulo 30 del 1 al 15 voy a hacer un recuento breve también de eso y la tercera parte de la predicación consistió en Romanos 14 que gracias a Jesús esa parte está íntegra y al final la pongo bueno espero que no te causen molestias bueno el audio se cortó en el momento en que estábamos revisando el pasaje de Saúl con Don Natán y vimos que Saúl había juramentado al pueblo para que no comieran pan y el caso es que su hijo Don Natán dice el versículo 27 no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos esta expresión y fueron aclarados sus ojos tras comer la miel es la base de todo este pasaje y es muy claro comer la miel comer la palabra pues nos abre los ojos es el colirio que Yeshua quiere ponerlos para que podamos verle para que podamos ver su encarnación para que podamos ver su muerte en Italia para que podamos ver pues todas las maravillas cada día después del arrepentimiento obviamente entonces el mensaje como siempre es maravilloso profundo y sencillo Don Natán alargó la mano llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos entonces habló uno del pueblo versículo 28 diciendo tu padre ha hecho curar solemnemente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que tome hoy alimento y el pueblo desfallecía respondió Jonathan mi padre ha turbado al país ve la hora como han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel así es tan solo un poco con un poco que empieces a comer vas a empezar a ver y desde luego pues vas a querer ver más entonces eso te va a llevar a comer más y como lo veníamos diciendo y lo seguimos diciendo comemos recibimos para darlo de vuelta da de gracia lo que habéis recibido de gracia el siguiente versículo que vimos sobre la miel vimos dos en el libro de Proverbios había también un salmo pero te voy a dar la cita nada más las dos citas para que tú lo puedas ver ya con estas herramientas por un lado el salmo 81 versículos 13 al 16 también el salmo 119 los versículos 103 y 104 vimos también Proverbios 5 versículos 3 y 4 y ese versículo es muy importante porque ahí se habla de la miel pero en sentido opuesto la miel de Satanás la miel de la mujer en ese contexto Proverbios 5 6 al 7 se habla de la mujer extraña esa misma mujer es como hemos dicho pues Babilonia la gran ramera y madre de las rameras de Apocalipsis 17 y pues esta mujer simboliza desde luego a Satanás espiritualmente y aquí en la tierra al cristianismo a todas las religiones pero también a las doctrinas del mundo a los ídolos obviamente y también a la criatura vieja entonces es por eso que es importante aclarar esto de Proverbios 5 3 y 4 y le voy a dar lectura rápida nada más para que quede claro que este concepto no es el de la miel de Dios sino de Satanás que es el imitador bueno pues porque los labios de la mujer extraña despilan miel y su paladar es más blando que el aceite a su fin es amargo como el ajejo agudo como espada de dos hilos bueno pues es Satanás y sus atractivas doctrinas seductoras tremendamente seductoras y bueno pues ahí nos previene la escritura diciéndonos que aguas con esto porque es espada de dos hilos y no como la palabra otro proverbio que vimos fue el 24 13 es muy sencillo y dice así come hijo mío hija mía de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar bueno pues es la idea de que la dulzura de Dios va a entrar en nuestras almas con su Espíritu Santo y pues es maravilloso porque pues todo aquí sin Dios contribuye a la amargura al enojo a la ira a la depresión necesitamos verdadera miel verdadera dulzura alegría y todo lo que incluye pues la palabra dulzura el siguiente pasaje que vimos es largo y es pues la parte que más lamento junto con Isaías 30 del 1 al 15 que se perdió pero bueno pues Yeshua consuela y además fortifica entonces este pasaje del primer libro de Samuel 14 26 al 29 es maravilloso no perdón el siguiente que vimos fue en jueces 14 del 5 al 9 pasaje maravilloso que pues es el que lamento ya digo pero bueno entonces sería muy bueno que lo que lo leyeran porque ya con estas herramientas de que es la miel pues van a entender su alma se va a empoderar más muchos conocen el pasaje es cuando yendo por el camino Sansón con sus padres Manoa y su madre pues salió un león joven al encuentro dispuesto a hacer daño al parecer lo supongo y pues Sansón con esa fuerza física tremenda divina porque era eso era de Dios pues acabó a este león en ningún momento sin ninguna cosa entre sus manos son sus manos y pues cuenta el pasaje que después de unos días Sansón volvió por el mismo camino a buscar el cadáver y vio que había un panal de miel de ahí saliendo eso es un milagro y que vemos aquí bueno vemos dos cosas vemos primeramente a león como el león de Judá es decir a Yeshua que pues su muerte trae vida la insura trae la miel y bueno pues el otro sentido del pasaje es el león como la criatura vieja a la que hay que someter y destruir pues no con fuerza física obviamente sino con el Espíritu Santo pues yo te recomiendo que tú lo leas porque es maravilloso este pasaje bueno luego vimos un pasaje en Ezequiel 3 versículo 3 cuando al profeta se le dio un librito a leer y el ángel que le dio el librito pues le dijo será dulce dulce a tu paladar y bueno pues es lo mismo la palabra trae alegría trae dulzura trae muchas cosas maravillosas y luego también vimos Lucas 24 41 al 45 ya en la resurrección pues Yeshua se presentó con nuestras indivitables y en esa ocasión dijo tenéis algo que comer y pues los discípulos le presentaron un pez y un panal de miel o miel y Yeshua comió bueno pues esto es maravilloso también porque esto nos enseña que hay que darle de comer a Yeshua como también Juan dijo tengo sed pues hay que darle de beber a Yeshua y eso significa darle de beber y de comer a los demás porque en todos los escogidos está Jesús y bueno pues también vimos Mateo 3 4 como Juan el Bautista era alimentado de cangrejos y de miel silvestre bueno otra vez ahí se puede ver la dimensión espiritual y finalmente vimos Apocalipsis 18 9 muy parecido al de Ezequiel 3 3 tú lo puedes leer y bueno ahora te hago una asomblanza breve de Isaías 30 desde 1 al 17 más bien te había dicho 15 pero el pasaje entre los 30 a 1 y 17 te doy una y bueno pues el pasaje nos habla de la escriticia de copiar en Egipto y en Faraón Egipto y Faraón en este pasaje aparecen 7 veces escritas y pues básicamente es lo mismo tú lo entiendes Egipto representa el mundo Faraón al principio de este mundo entonces pues es Satanás y pues todo lo que esto comprende este mundo ídolos entonces todo el paráctico o el pasaje más bien Isaías 30 1 al 17 pues transcurre en ese mismo sentido como Dios pues le dice al pueblo que poner la confianza en los ídolos del mundo en Egipto en Faraón o sea el dinero en primer lugar la fuerza física la debilidad física la razón el interés concierto y las confianzas sabemos que solamente hay que confiar en Yeshua más sin confiar y pues Yeshua ahí también se ve claramente en este pasaje porque ahí el profeta le dijo al pueblo el reposo y la inquietud y se da y salvo bueno pues eso está con Yeshua en el salón en la paz de Dios en el sabato de Yeshua y bueno ya no quiero entretenerte más y pues ahora te dejo con el resto de la predicación de este último domingo con Romanos 14 gracias y que Dios te bendiga siempre Yeshua Adonai gracias gracias Gracias.